Bienvenidos a una nueva entrega de los Diálogos Clarín. Hoy vamos a tener un diálogo tal vez fascinante con Pierre Paolo Barbieri, 34 años, creador de uno de los últimos unicornios, historiador, egresado de Harvard, nada menos que volvió al país y consiguió inversores enormes para su emprendimiento. Vamos a saber cómo lo hizo, por qué lo hizo. Hola, hola Pierre Paolo Barbieri, qué alegría tenerte en los Diálogos de Clarín, te agradecemos realmente muchísimo. Pero bueno, ¿sabés qué? Voilá. ¿Voilá? ¿En qué te inspiraste? ¿En el Voilá de los franceses para Voilá? ¿Tu empresa, tu fintech, este unicornio que nos sorprende tanto? Bueno, antes que nada, gracias por tenerme acá. Es un placer compartir contigo, Silvia, que te leo siempre y con todo el público de Clarín. Nosotros pensamos en algo nuestro, una solución latinoamericana para un problema latinoamericano y ese problema es la falta de inclusión financiera. Entonces, cuando pensamos en qué aplicaciones usan los argentinos y las argentinas, pero también los latinoamericanos en general, pensamos en un montón de soluciones que están hechas de extranjeros para extranjeros. Y con Voilá queríamos crear una palabra que contuviera la idea de que es algo nuestro, que tiene el acento, que es una expresión que podría ser de otro lado, pero en realidad es nuestra, como el Voilá o Wallet en inglés, que quiere decir billetera, pero unida y significando algo que es una solución nuestra. Que no es como Netflix o Facebook o Instagram o TikTok, o todas esas cosas que son de otros para otros, sino una respuesta nuestra a un problema muy latinoamericano, que es la falta de inclusión, donde media, continente, o sea, más de la mitad de los adultos de América Latina, no tienen un método de pago digital. Entonces, queremos cambiar eso, esa es la misión, traer a los servicios financieros al siglo XXI y ese es el porqué del nombre. Sacame la duda, a ver, un pibe nacido en caballito, de un papá italiano, una mamá descendiente de italiano, uno del norte, otro del sur, fuiste a una escuela privada de excelencia y de pronto no hiciste el viaje de egresados y decidiste ir a Harvard. A ver, contame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Bueno, yo crecí en una familia bastante internacional, como tú dijiste, y en ese momento Argentina estaba pasando por tiempos extremadamente difíciles. Los años en 2002, 2003, 2004 fueron muy complicados mis últimos años en la escuela y yo puse muchas de mis energías a una actividad que a mí me parecía increíble, que era el debate parlamentario, que tiene como mundiales, como si fuera el fútbol o el básquet, y representé al país en los equipos nacionales de debate y eso llevó a conocer un montón de gente de otros países, selecciones de otros lados, y fue en ese contexto que conocí un montón de gente estudiando en Estados Unidos y el proceso de selección para Estados Unidos requiere exámenes y esos exámenes hay que darlos antes de saber si uno puede entrar o no, porque con los resultados de esos exámenes uno aplica a las universidades. Yo tuve la fortuna de entrar en Harvard, que era un sueño para mí poder ir ahí, una universidad donde yo quería llegar y poder estudiar cosas como economía o historia, que es lo que terminé estudiando, pero también un montón de otras disciplinas, y la verdad es que en ese momento se me dio, se me dio en parte gracias al debate, en parte gracias a esos exámenes, y eso requirió ciertos sacrificios, como no poder ir al viaje egresado cuando fueron todos mis amigos y amigas, pero fue una experiencia increíble y la educación en artes liberales, esa idea de que uno no está determinado solamente por lo que estudia, sino que va a una universidad a abrir la mente, a tomar clases de cine y de antropología y de psicología y también de historia y de economía, hace que creo que una experiencia muy interesante y eso es lo que vivía ya. Y en ese año, en esos años de la crisis argentina, bueno, 2001, 2002, vos tenías cuántos años, creo 17 por ahí, cuando... Yo tenía, claro, 14 a 17 años, fueron los peores años de la crisis, obviamente le pegó a mi familia como a tantas familias en el país y parte de lo que yo quería estudiar y por eso terminé focalizándome en historia y en economía, es qué nos pasó en 2001, o sea, cómo las cosas que nos pasaron llegaron a pasar y cómo tratar de que no pasen de nuevo. Y cuando uno se suma a Wallah, hay una carta mía con mi mail personal que les llega a todos los usuarios y hablo un poco de ese tema, hablo un poco de construir un sistema financiero que sea robusto y fuerte para ayudar a la gente a crear una historia crediticia, pero también a proteger sus ahorros y creo que eso es parte de la misión. ¿Vos lograste una beca en Harvard? Digo, para despertar el entusiasmo, ¿no? Entre, seguramente, entre los millennials y los jóvenes que nos están escuchando. O sea, directamente fuiste, aplicaste un formulario y fuiste a una beca y pasaste unos exámenes que deben de haber sido muy bravos. ¿Te preparaste? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo hiciste para estudiar y pasar? Sí, sí, me preparé mucho, me preparé casi un año y la verdad eso requirió, como decía, sacrificios grandes, tanto para mi familia como para mí, para un montón de tiempos, de amigos y de cosas. Pero valió la pena y creo que la filosofía de ciertas universidades americanas a mí me parece muy inteligente. Ellos lo que dicen es, como quieren crear centros de excelencia de educación mundial, lo que hacen es decir, no importa cuánto dinero tengas, importa a qué alumnos y alumnas queremos. Entonces, si nosotros queremos que tú vengas para acá, ellos te dan una beca basada en la necesidad de tu familia. Y, por supuesto, en la Argentina del 2004 era imposible pagar los 50 mil dólares al año que cuesta Harvard. Pero eso es una filosofía muy interesante porque eso crea una deuda de honor de la gente que recibe becas que después, en otro momento de la vida, con otras posibilidades, yo dono a mi universidad para que otros puedan tener las mismas oportunidades que tuve yo. Y eso es interesante porque lo que ellos dicen es, si alguien gana, no sé, 5 millones de dólares al año y esa persona sí lo puede pagar. Pero tienen un sistema de becas de honor que va más allá de la nacionalidad. Hay muchas universidades que solo restringen esos a los ciudadanos americanos, pero Harvard, Yale, Princeton, otras universidades lo han hecho global. Y de esa manera han podido crear centros de excelencia que además tienen esta linda idea de la meritocracia y además de la movilidad social porque le permite a gente que no podría haber llegado como yo llegar y eso después te crea un contrato de honor con la universidad para contribuir de tu manera para que otros puedan llegar. Ahora, qué interesante porque en tu proceso de historiador, digamos, en este que pasaste en Harvard, vos después lo traduciste, hiciste un libro, y un libro sobre el nazismo. Digamos, un joven nacido en los años 80, fines de los 80, escribió sobre el nazismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llamó a interiorizarse en ese proceso histórico? La verdad, lo que a mí más me atrajo era entender los procesos históricos de Europa cuando se acabó la globalización. Porque nosotros vivimos en una globalización, pero la globalización ya había existido y ya se había acabado. Entonces, en los años 30, después de la gran crisis del 29, hay una década donde la globalización se acaba. Y esa globalización que se acaba crea un montón de tensiones que terminan, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial. El proceso económico de la Alemania hitleriana y la Italia fascista lleva a varios procesos económicos de economías cerradas que tratan de lidiar con un mundo donde la globalización se acabó. Y ellos son deudores ante los que habían ganado la Primera Guerra Mundial, los alemanes hablo, y crean un sistema económico cerrado que logra, que hace que un dictador horrible como Hitler tenga el poderío solamente seis años después de llegar al poder de poder hacer una guerra mundial. Y yo quería entender cómo había sido eso. Y en particular, mi libro se focaliza en el tema español, porque a Hitler no le podía importar menos lo que ocurriera en España, pero sí estaba muy interesado en los recursos naturales de España. Entonces, la Guerra Civil Española crea una oportunidad donde los alemanes y los italianos pagan la guerra para que gane Francisco Franco. Y eso es algo que obviamente Franco después quiso olvidar, porque le habían pagado la guerra a los que terminaron perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Y él se trató de desasociar de Hitler y asociarse en la Guerra Fría a los Estados Unidos. Pero bueno, entonces mi libro habla sobre esa relación económica porque creo que en esta época de la globalización y en particular cuando yo terminé mis estudios allá por 2009, la gran recesión planteaba la posibilidad de que la globalización se acabara una vez más. Y yo quería entender cómo era ese mundo y trabajé cuatro años en esa tesis que después fue publicada por Harvard en los Estados Unidos y por debate en América Latina. Muy impactante, ¿no? Felicitaciones. ¿Y qué enseñanzas te dejó eso sobre la Argentina? Porque ahora precisamente con la pandemia muchos dijeron miren, las cadenas de producción globales están rotas, que puede haber una vuelta atrás con la globalización. ¿Cómo lo estás viendo? Desde tu experiencia como historiador. Uno de mis profesores y mentores en la universidad me dijo que yo quería escribir sobre España porque todavía no me sentía lo suficientemente experto para escribir sobre mi país, sobre la Argentina. Yo creo que la Argentina viene viviendo desde hace décadas un proceso similar al proceso que vivió España que tristemente culminó en la guerra civil. En el sentido de que venimos en una crisis económica que dura mucho tiempo y a nuestros vecinos les viene yendo mucho mejor económicamente que a nosotros, lo que crea un montón de tensiones. Yo siempre digo que en una sociedad donde no hay crecimiento económico, los debates naturales de cualquier sociedad, cuánto deberían ser los impuestos, quién los debería pagar, qué tamaño debería tener el Estado, se hacen mucho más difíciles porque normalmente la torta se agranda todos los años, pero en el caso argentino se viene estancando o achicando. Entonces, por eso creo que es súper importante una de las grandes lecciones de España es que hay que lograr el consenso para las políticas que den crecimiento. Y el segundo punto es que Argentina creo que tiene una oportunidad en este mundo, especialmente en lo que yo llamo la soja digital que son los servicios digitales que podemos exportar y yo creo que lo que tenemos que evitar a toda costa es aislarnos del mundo. Entonces, es importante estar integrados, es importante estar integrados con las cadenas de producción porque cada vez más va a haber servicios digitales que se pueden hacer en la Argentina donde tenemos talento, donde tenemos educación, donde tenemos una gran calidad de vida y se pueden exportar. Y como país tenemos que aprender a estar más integrados para competir globalmente porque si nos cerramos y vivimos con lo nuestro, no tenemos el tamaño de mercado con 45, 48 millones de personas como para tener un nivel de desarrollo como el que soñamos tener o como algún día tuvimos porque esa es la gran dificultad de la Argentina como decía un gran profesor, un gran economista Paul Samuelson. El gran problema de la Argentina es que ha tenido la memoria histórica de un país rico como también lo había sido España y después la realidad no se conlleva con eso. ¿Cómo es este joven historiador, egresado de Harvard, cómo se le ocurre crear Wallah, convencer a tipos como Zoro, Goldman Sachs que aporten a un argentino? A ver, contanos. La verdad no fue fácil. Yo trabajé varios años en Estados Unidos en un par de empresas y después cofundé una empresa de análisis económico y una de las cosas que vimos al hacer análisis macroeconómico de América Latina es cómo la falta de inclusión financiera afectaba la posibilidad de desarrollos de un montón de países que va mucho más allá de la Argentina porque mal o bien la Argentina a veces nos miramos demasiado al ombligo pero no vemos que somos parte de un continente donde muchos de los problemas que tenemos nosotros los comparten muchas naciones hermanas. Entonces en México por ejemplo el 70% de la gente nunca ha tenido una tarjeta entonces cuando uno está condenado al efectivo no tiene la posibilidad de crear una historia crediticia que le permite tener un crédito más accesible no le permite ahorrar no le permite contratar un seguro no le permite tener productos para cobrar cuando uno es emprendedor o emprendedora entonces todo eso hace que el Estado tenga que gastar más dinero en efectivo imprimir los billetes y es inseguro y es ineficiente entonces China está liderando el mundo en el sentido de que el 70% de las transacciones ya son digitales Estados Unidos después de la pandemia está alrededor del 50% y Europa está entre el 40% y el 50% en América Latina estamos abajo del 20% aún con la pandemia entonces lo que yo quería trabajar y para eso volví a la Argentina y era un sueño volver a la Argentina y estoy muy feliz de estar de vuelta era en una solución que pudiera hacer una cuenta gratis para todos y que sea simple inclusivo y más transparente y yo creo que el sistema financiero es algo donde no ha habido mucha innovación entonces yo creo que estas nuevas tecnologías y especialmente la filosofía de que no tiene que haber un monopolio tenemos que competir porque eso es el capitalismo es competir ganar y perder nos ayuda a resolver un problema histórico de América Latina es por eso que nacimos en Argentina hoy ya estamos operando en México y creciendo increíblemente en México o sea en los últimos días hicimos más tarjetas en México que en Argentina y en Argentina llevamos operando ya casi 4 años y en México solamente uno entonces poder hacer 3.000 a 5.000 cuentas cada día quiere decir que hay mucha menos gente fuera del sistema mucha más gente que puede ahorrar que puede progresar y eso es a lo que yo le quería dedicar mis días y creo que tiene más allá de ser una empresa creativa es un bien social una externalidad positiva porque estamos resolviendo un problema que tanta gente en América Latina tenía y bueno y es un honor tener a uno de los mejores inversores del mundo que comparten esa visión pero no me contestaste te voy a reprochar no me contestaste cómo hiciste para que pudieran entender esta visión puede ser uno intuya a ver sos más vos naciste pensando en el mundo más que en la Argentina o en América Latina cómo hiciste para convencerlo bueno primero que nada hay que llevar una idea y yo a mucha de esta gente que terminó invirtiendo ya la había conocido en conferencias o viendo sus carreras o siendo clientes de esta consultora de análisis económico que tenemos entonces yo ya los conocí tarjetitas los contactos a ver exacto y después y después y después cuando teníamos una idea teníamos primero que nada no es una persona acá hay un equipo cuando empezamos Wallah el día que íbamos a lanzar ya éramos 17 pero antes de eso ya fuimos 3 fuimos 4 fuimos 10 y hay que poder sumar gente y parte de la filosofía era mostrar que no era yo porque yo ni puedo hacer una línea de código en ese momento no sabía cómo funcionaba una tarjeta Mastercard o sea cómo se procesaba un pago digital es más muchos banqueros me dijeron ¿por qué no te volvés a Nueva York que hacías otra cosa si de esto no sabes nada? entonces lo que tenés que mostrar es no solamente una idea pero un equipo que la puede ejecutar y yo soy uno más de ese equipo y nuestra filosofía es siempre atraer gente mejor que nosotros entonces vamos creciendo ese equipo y ahí le mostramos a los inversores el plan el problema la potencial solución y el equipo que lo podía ejecutar y le pedimos que creyeran y le dijimos el primer día que íbamos a perder el dinero por 5 a 7 años no había manera de hacerlo antes porque si uno quiere hacer un producto que sea más eficiente más moderno y más inclusivo de lo que existía bueno uno tiene que estar preparado para pasar años de vacas flacas y es lo que estamos haciendo y entre todos estamos creciendo y hoy o sea ya tenemos más de 3 millones y medio de clientes en la principio bueno y además sos un unicornio porque ustedes están valuados por encima no me quiero confundir pero en torno a los 3 mil millones de dólares aproximadamente tienen socios además como Manu Ginobili ¿no? muy interesante ahora uno piensa ¿en qué mejora la vida de la gente? una una fintech vos decís la incluye financieramente pero ¿en qué? ¿en qué concretamente? ¿cuál es la diferencia si yo voy a un banco o ir a Wallah? ¿cuál es mi diferencia? primero que nada cuando nosotros nacimos la mayoría de las cuentas en el país a pesar de lo que decía la regulación tenían cargo de apertura cargo de mantenimiento cargo de renovación cargo de pérdida de tarjetas todo el soporte era en vivo en persona en la sucursal y hoy todavía hay bancos que aún en las apps tienen listas de espera y turnos para que te atienda alguien lo que nosotros dijimos es usemos la tecnología para que el producto irónicamente sea más humano nosotros creemos que la tecnología puede hacernos más humano ¿por qué? porque nosotros hicimos el soporte por chat como todo el mundo pedía hicimos que sea también los fines de semana como todo el mundo pedía hicimos que fuera más de 5 horas por día como todo el mundo pedía que la tarjeta sea realmente transparente que no te cobren cosas escondidas y yo siempre digo el que puede ser transparente es el que confía en su producto porque el que te tiene que esconder cuánto cuesta es porque no te lo quiere mostrar porque te cobra de más entonces lo que nosotros decimos es compitamos que haya un esquema igualitario donde todos puedan competir y el que elige el banco elige el banco y el que elige la fintech el que elige la fintech pero hoy por hoy nosotros vemos cada vez más gente dice y hay mucha gente que llega a oalar por sus hijos o sus sobrinos que le dicen pero por qué mamá papá tía pagás por esta tarjeta si con Wallah tenés mejor tipo de cambio tenés un fondo común de inversión que es más rápido y que tiene menos costo entonces rinde más lo mismo ahora para acceder a seguros que acabamos de lanzar o el producto de adquierencia donde nosotros le permitimos a miles de emprendedores cobrar radicalmente más barato de lo que existía hasta hace unos meses y es por eso que esa división por ejemplo crece mes a mes 100% se duplica cada mes porque cada vez hay más negocios que dicen pero yo pagaba comisiones 50, 60, 70% más caras y con Wallah puedo cobrar menos entonces yo creo que hay que construir un ecosistema donde nosotros decimos nuestro compromiso es que siempre inclusivo siempre transparente y siempre innovador y ahí construimos producto y después que gane el mejor a mí me encanta que haya competencia me encanta que los bancos tengan modo que exista mercado pago que existan bancos digitales y bancos físicos que ahora el Santander va a lanzar Open Bank que está el Banco del Sol todas esas cosas hacen a un sistema que gana el consumidor y nosotros queremos ser uno más de los que empujamos eso porque en la competencia ganamos todos y Pierpaolo ¿en quién te inspiraste? ¿quiénes son? digamos uno puede decir bueno creo que uno de tus héroes entre comillas es Steve Jobs ¿lo llegaste a conocer? no a Steve no lo conocí pero conocí a mucha gente en Apple yo en Harvard parte del sistema era que si uno tenía una beca tenía que contribuir a su propia beca entonces yo tenía un trabajo en la universidad yo trabajé como representante de Apple en campus fue un laburo increíble obviamente no llegué a conocer al CEO pero pero sí conocí mucha gente ahí que me enseñó la importancia del diseño en en la creación de productos ¿por qué? porque es radicalmente más difícil hacer algo simple que hacerlo complejo cuando uno diseña es muy fácil que algo sea complejo le metemos todo pero después la persona se pierde y especialmente cuando nosotros queremos llegar a un público que no siempre estuvo bancarizado la gente valora la simpleza por eso productos como Mercado Libre o Netflix son fantásticos porque son simples antes que todo son simples uno puede buscar y encontrar y son dos empresas que admiro mucho una de ellas es la mejor empresa de América Latina pero lo que digo es Apple Mercado Libre pero Apple tiene esta filosofía de diseño que nosotros nos inspira un montón y obviamente hay un montón de otra gente o sea también hay un montón de latinoamericanos que han creado increíbles empresas como David Vélez que creó Nubank en Brasil o Globant en Argentina que es una de esas empresas líderes en el mundo que va y triunfa en el mundo entonces Globant no es lo que es solamente en Argentina no se quedó ahí triunfa en Madrid triunfa en Rumanía triunfa en Estados Unidos y eso nos muestra cómo podemos crear servicios de la Argentina y exportarlos lo mismo Mercado Libre o LX o ahora Tienda Nube y sos amigo cómo es la relación entre ustedes lo ves a Marcos Galperín a Martín Migoya de Globant a los chicos de Tienda Nube cómo sí nos conocemos todos obviamente con algunos vamos a comer somos amigos uno de ellos me inspiró hasta para empezar a practicar kitesurf que es un gran deporte que además uno no puede usar el teléfono ¿cómo es ese deporte? no lo tengo sí el que es el que es como el surf pero con una con una vela entonces es parecido al windsurf pero con un barrilete entonces te empuja al barrilete Ibert uno de los fundadores de Globant es uno de los mejores kitesurfers y me inspiró a que lo haga obviamente a Marcos lo conozco me parece uno de los uno de los argentinos más creativos más emprendedores un ejemplo a seguir y por supuesto creo que hay una gran comunidad de emprendedurismo en Argentina y creo que es muy bueno ver esas historias de éxito para todos los jóvenes que se inspiran y quieren trabajar en estas empresas y el día de mañana ellos van a crear sus propias empresas y creo que un ecosistema nos ayuda a todos como país a que a que esta soja digital siga creciendo y pueda ser yo creo tan importante como el agro lo es para el país en el futuro es muy interesante ese concepto tuyo de la soja digital vos sabés que además es como de alguna manera se viralizó muy piola porque es una manera de entender y ahora los chicos que están estudiando o que están terminando su secundario vos dijiste que no sos vos es un equipo hay gente que sabe de algoritmos ¿qué les aconsejas? es una difícil pregunta obviamente creo que el mundo está cambiando mucho yo si tuviera que estudiar de nuevo lo que priorizaría obviamente no abandonaría la educación que tuve de hacer artes liberales de entender el mundo más allá de una sola carrera o sea tratar de aun si sos ingeniero entender historia aun si sos médico entender algo de antropología tratar de tener una visión global pero si es esencial aprender a programar si es esencial entender cómo funciona la lógica de la programación un gran inversor de tecnología que empezó una empresa muy famosa que se llama Andreessen Horowitz uno de los mejores inversores del mundo escribió que el software se está comiendo el mundo y eso va a pasar en cada vez más industrias ha pasado en los medios ha pasado en las finanzas está pasando en la salud cada vez más en la educación entonces es importante entender la lógica de cómo funciona ese mundo y yo creo que sería si yo estuviera terminando la secundaria ahora trataría de hacer un curso de eso para entender la lógica de la programación y te lo dice alguien que no sabe programar entonces creo que es importante entender lo que uno no sabe y actuar en consecuencia fue en matemática en la escuela bastante bien pero no tan bien como en historia muy bien pero un profesor un profesor mío que yo hice historia económica y historia financiera me dijo la gran diferencia es que normalmente los historiadores no les gusta contar nada porque son historiadores entonces les gusta hablar de procesos y de personas y no de números entonces lo único que nosotros teníamos que saber hacer era sumar y restar quizá alguna multiplicación pero nada muy complicado y vos sos un lector voraz ¿qué tenés ahora en tu mesita de luz? ¿qué estás leyendo? bueno estoy leyendo tres libros uno se llama Amazon Unbound es la historia de cómo Amazon creció más allá de un negocio que vendía libros a la revolución que está haciendo tanto en los medios con en la música con Amazon Music Amazon Prime Video y también en AWS que es los servidores que nosotros utilizamos en Wallah que son algunos de los servicios de servidores más importantes del mundo y los más que permiten a empresas como la mía escalar porque si nosotros teníamos servidores físicos en la Argentina iba a ser muy difícil poder hacer 100.000 cuentas en un mes como estamos haciendo ahora mismo entonces en ese estas empresas nos ayudan a escalar mejor escalar más eficientemente y que nunca se caiga a la aplicación que es algo también que diferencia Wallah de otras soluciones entonces ese es un libro después estoy estoy leyendo una esto parece un poco raro una nueva biografía de San Pablo que parece una biografía política de Pablo de Tarso y también estoy leyendo un libro sobre el colapso de WeWork de esa empresa de oficinas que iba a salir de la bolsa y que después hubo un montón de lío dos periodistas del Wall Street Journal escribieron un libro sobre qué pasó mal en esa empresa y me parece una historia interesante en este mundo de empresas tecnológicas que crecen también entender no solamente cuando las cosas van bien como en Amazon pero también qué pasó en WeWork y por qué no logró salir a la bolsa como planeado tenés 34 años ahora cómo te imaginás a vos mismo dentro de poquito tenés miedo que te pase lo de WeWork porque es un peligro latente ellos crecieron tanto que después hasta su propio fundador tuvo que salirse bueno yo yo no sé si miedo es la palabra pero sí a veces el crecimiento te puede dar vértigo y creo esencial en ese caso estar rodeado de personas en el equipo que sean mejor que uno que sepan cada vez más manejar más gente yo no pretendo ser experto en todo lo que hacemos en Wallah como te digo sé más de historia que de management pero sí creo que la filosofía de tratar de contratar gente buena y siempre mejor que uno que es lo que yo trato de comunicarle a mis managers como el directorio me lo comunica a mí quiere decir que uno tiene que estar listo para crear procesos y estructuras que vayan más allá de uno en Wallah no tomamos decisiones porque lo dice pierda al contrario tratamos de tener una organización horizontal donde las opiniones de todos son válidas en búsqueda de la respuesta correcta que es lo que hacíamos en debate cuando estaba en la secundaria tratar de que el debate nos dé una mejor respuesta y no la posición jerárquica de quién es jefe y quién es empleado por eso no hablamos de empleados a pesar de que todos son empleados sino hablamos de colaboradores porque eso crea un área más y una organización más horizontal que creo que te permite escalar más y desafiar el problema que vos decís que es crecer demasiado rápido nosotros vemos un montón de demanda para nuestros productos y tenemos grandes inversores pero creo que siempre importante que el vértigo no sea dueña de uno y que no cometamos errores en el proceso es por eso que es tan esencial tener un equipo que vaya mucho más allá de la persona te dicen Pierre no Pierre Paolo tal vez porque es muy largo viste alguna como quieras una película de Pierre Paolo Pasolini por ahí tus padres se inspiraron en el gran director sí vi varias sí gran director gran director se inspiraron en él para tu nombre o no no se inspiraron en un miembro de la familia de hace muchos años de mi padre pero obviamente yo pasé por mi etapa de Pasolini y un gran pensador y un gran irreverente también y que siempre me pareció muy interesante muy creativo y una persona que llevó al cine italiano a lo más alto bueno para ser emprendedor tal vez no se necesita esa cuota irreverencia ¿verdad? ¿vos lo sentís así? totalmente especialmente en el sistema financiero porque como vos sabés creo que en Argentina tenemos un sistema financiero que por mucho tiempo estuvo en el tope del mundo y después se achicó bastante después del 2001 y creo que tuvimos muchos años de como que nada cambiaba y creo que la tecnología nos da una oportunidad para hacer un sistema más abierto más justo y menos dividido menos dividido entre los que tienen los mejores servicios financieros del mundo y los que no tienen nada entonces eso creo que nos da una oportunidad y yo no hablo de la innovación nuestra pero digo todo el sistema ver todo lo que se está haciendo en Argentina y en muchos casos para exportar nos ayuda a pensar en una Argentina creativa diferente y que pueda exportar servicios hacia no solo Latinoamérica sino al mundo ¿Tenés dificultades para encontrar los talentos que necesitas para Wallah o no? No la verdad que no hay mucha gente que está interesada en trabajar en Wallah creo que desde el primer día tenemos mucha gente parte del equipo fundador que sabía mucho de cómo crear cultura y digo ellos porque no era yo yo normalmente los historiadores trabajamos solos con libros un profesor mío siempre decía que ser historiador es pasar más tiempo con los muertos que con los vivos pero en la empresa estamos todos vivos y está bueno crear cultura entonces nosotros queremos hacer una empresa poco jerárquica bien horizontal abierta incisiva ahora estamos contratando muchísima gente remota ya tenemos gente en 35 ciudades en 18 provincias en 6 países tenemos 14 nacionalidades en el equipo y una de las cosas que a mí más me llena de orgullo es que más del 43% del equipo de management es femenino y el 48% de todo el equipo que en las finanzas y en la tecnología no existe en América Latina pero eso quiere decir que nosotros tenemos una cultura que atrae a gente que quiere cambiar el sistema porque no le gusta como era y eso me parece que atrae un montón de talento y cada vez tenemos más gente que se quiere sumar a Wallah que es buenísimo porque por ejemplo en este momento tenemos 130 búsquedas abiertas y obviamente nuestro equipo de recursos humanos trabaja muchísimo para poder lidiar con este crecimiento que a veces es más rápido que nosotros impresionante vos dijiste al pasar que estaban creciendo en este momento mucho más en México que en Argentina ¿por qué? no, no, no dije como que en México en un año ahora en México estamos imprimiendo entre 3.000 tiendas y 4.000 tarjetas por día cada día que es una locura entonces en Argentina por ejemplo el último mes hicimos 80.000 tarjetas en México y 78.000 en Argentina pero en Argentina hace o sea 4 años que estamos y tenemos mucho más servicios y mucha más gente y somos mucho más conocidos en México hace un año nadie sabía nada porque nosotros no hablamos de lo que no lanzamos entonces hasta el día que se lanzó México y estaba disponible para todos que fue más de 2 años de trabajo nadie dijo nada en México entonces es increíble que México esté creciendo a esa velocidad relativamente hablando porque obviamente es un país grande pero recorrimos mucho menos que en Argentina donde por H o por B ya hace 4 años que estamos o casi 4 años que estamos en esta soja digital que es una realidad a partir de empresas y de emprendedores como vos ¿no? muchos están yendo de la Argentina Marcos Galperín los dueños de Globan etcétera vos te dirías yo volví estuve más de 2 10 años afuera fui muy feliz fuera de la Argentina yo creo que estoy comprometido con el proyecto de Ubalá Ubalá está basada en Argentina creemos en la en el talento argentino para crecer seguimos siendo un equipo donde el 75% del equipo es argentino y a pesar de que ahora estamos creciendo muchísimo en México yo tengo mi vida en Argentina mi familia en Argentina mi novia en Argentina y me gusta vivir en Argentina o sea la calidad de vida de Argentina es genial pero bueno también en Ubalá vemos un montón de gente la poca gente que se va de Ubalá mucha gente se ha ido porque quiere irse a vivir afuera y a veces podemos mantenerlos en el equipo aún afuera mucha gente se muda a México pero a veces que no y eso a mí me da tristeza como argentino porque yo quiero un país donde el talento quiera venir y veo otros países como por ejemplo Grecia que un amigo mío uno de mis mejores amigos me contó cómo acaban de pasar una ley para que más empresas vayan a Grecia y el diálogo en Argentina es al revés los titulares son de la gente empresas que se van entonces yo quiero que cambiemos eso porque creo como te decía antes que el siglo XXI está hecho para la Argentina porque tenemos el talento tenemos las instituciones educativas tenemos la calidad de vida tenemos las ciudades o sea Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo o sea nosotros estamos orgullosos de haber nacido en Buenos Aires y creemos que hay un montón de gente que le encantaría venir a vivir aquí entonces si nosotros logramos esa estabilidad macroeconómica como país creo que mucha gente especialmente en este mundo donde cada vez somos más remotos viviría en Argentina para producir servicios al mundo lo viste al ministro Guzmán hace poquito ¿se lo dijiste? si lo hablamos él comparte esa visión creo que el ministro entiende la importancia de la estabilidad macroeconómica y también de la inclusión financiera es alguien con el que he coincidido en otros ámbitos en los ámbitos más académicos de Estados Unidos y creo que él me expresó cuán importante es que cada argentino tenga acceso a un método de pago de ahorro de inversión para poder romper con esta lógica de la falta de inclusión y sí lo hablamos lo hablamos eso de la estabilidad macro también la última no quiero despedirte sin que nos cuentes cómo es el día tuyo cómo es tu día de una persona que además me dijeron que corres 100 kilómetros por mes ¿a qué velocidad? a ver bueno depende del día depende del día yo me levanto todos los días corro las mejores ideas que tengo normalmente aparecen cuando corro o si no hago otro tipo de ejercicio trato de llegar a la oficina alrededor de 9, 9 y media obviamente la tecnología es un área donde la gente empieza tarde y termina tarde y normalmente tengo la gran bendición en la vida que no la tiene todo el mundo especialmente en esta generación de hacer lo que amo o sea yo hago me levanto todos los días feliz de trabajar en Wallah de crear en Wallah de debatir en Wallah y de poder hacer realidad ese sueño que era empezar esta empresa entonces yo me llena de orgullo y es así que trabajo 12, 14 horas por día y bueno trato de ver amigos y dar un tiempo creo que es importante tener balance en la vida es algo que aprendí un poco tarde quizá o sea por muchos años yo dormía 5 horas y media ahora trato de dormir 7 o 8 especialmente en el fin de semana y creo que eso a uno le da un balance que es importante mantener cuando uno tiene tanta presión y a veces el crecimiento este del que hablábamos que es tan difícil de llevar a veces pero el vértigo existe solamente porque existe esta gran oportunidad y quiero poder seguir haciéndolo por muchos años y ver el equipo que creamos todos los días y la gente que se suma Wallah y las historias que nos cuentan los que nos escriben de cómo el producto los ayuda en su vida nos da la fuerza para seguir y nos llena de satisfacción muchísimas gracias en verdad aprendí muchísimo así que gracias yo también Silvia un gran placer leerte siempre y un gran placer estar aquí con vos un gran placer ¡Gracias!